Dirige el área, enfrente tiene a Modric el líder de Sergio E, cabeza, no la liemos otra vez, si marca Cristiano no pasa nada, no se celebra y seguimos jugando, fue el detalle de Modric que estaba muy pendiente de todo, advirtiendo a su amigo, a Sergio Ramos, de que no se le fuera la cabeza, pero hay otro detalle de Ramos, antes del partido Manu. Ahí está en la foto con los árbitros y con el capitán del Sevilla y rápidamente, antes de empezar el partido, ¿a quién se va a buscar? Al entrenador del Sevilla, que le echó un capotazo en la rueda de prensa por ahí al partido y le dijo, tú sí me entiendes, míster, una cosa es la rivalidad deportiva y otra es lo de estos cafres, un abrazo para San Paoli y no para los que me han insultado. Bueno, Ramos, como siempre, dio la cara en las derrotas y en las victorias, este nunca se esconde. Yo muero con los que tienen huevos, con los que van de frente y los que tienen personalidad. Ojalá que se reconcilie esa relación porque igualmente es por el bien de Sevilla. Me gusta la gente que tiene personalidad, la gente que va de frente y me parece un grandísimo entrenador. Me parece un grandísimo entrenador, no por las declaraciones que hizo respecto a mi tema. Fue algo que debe arreglarse en el tiempo por el bien de todos. Pero visto lo visto, las cosas no cambian y Sergio ya lo tiene asumido. No voy a cambiar la realidad y hay que asumirla así, ¿no? Me hubiese gustado tener otro recibimiento, eso no creo que cambie porque ya se han encargado mucho de que eso no se cambie. Lo dice por lo responsable de tanta ira y tanto insulto. Reitero un poco lo dicho, ¿no? Ha sido de mis mejores partidos y yo creo que ha sido de las veces que más me ha silbado. Intento evadirme, dar mi mejor versión. Yo creo que cuando salto al campo me intento evadir de todo. Como capitán he sentido el cariño de mi equipo, de mi afición. Creo que los que tienen que tomar las decisiones lo tienen más claro imposible. Hoy se ha podido ver, el otro día también. Dos partidos en 72 horas difíciles para Ramos. Se ve triste, Sergio. ¿Tú no estás hablando de unos momentos más duros de tu carrera? No, para nada. Se me ve triste por la derrota porque hoy eran tres puntos importantes, pero yo soy muy feliz en el Real Madrid con mis dos niños, mi mujer y mi familia están de categoría que más le puedo pedir a la vida. Hay que pasar página, ¿no? Nadie se muere poco por nada y a raíz de ahí pues resalta y por el siguiente toro.